Google ha anunciado la lista de este año de los asiáticos más buscados en todo el mundo. Muchas estrellas K han llegado a la lista. BTS continúa dominando la lista. En términos de búsquedas asiáticas en Google, V de BTS es la principal búsqueda asiática para 2022. Jungkook, el miembro más joven de BTS, ocupa el segundo lugar, muy cerca. Debido a su enorme fama mundial, ambos miembros de BTS ocupan los dos primeros lugares en la lista. Jimin de BTS, que ocupa el puesto número 6, también se encuentra entre los diez primeros. Dado su amplio alcance, no sorprende que los miembros estén en la parte superior de la lista. BTS es un verdadero ícono global dadas sus posiciones recurrentes en las listas de éxitos. VLACKPINK también demuestra su presencia internacional. Los miembros de VLACKPINK se encuentran entre los asiáticos que reciben las búsquedas de Google más altas. Liza de VLACKPINK ocupa el puesto número 8, y Jenny de VLACKPINK está justo detrás de ella en el puesto 12. Giso y Rosé de VLACKPINK ocupan los puestos 29 y 30, respectivamente. Esto demuestra una vez más el dominio y el alcance global de VLACKPINK. Otras estrellas caen la lista. En la lista, hay muchas otras celebridades de Corea del Sur nombradas. Cha Eun-gu, un conocido cantante y actor, ocupa el puesto 48 entre las personas más buscadas en Google en Asia, seguido de Lee Min-ho, que ocupa el puesto 52. Jung-bin y Son Ye-yin, una linda pareja, también figuran en la lista en las posiciones 79 y 83, respectivamente. Lee Jung-suk, un actor talentoso, también ocupa el puesto 86. Na Ye-on de Twice ocupa el puesto 76 y Jackson Wang, conocido en todo el mundo, ocupa el puesto 84. La lista de los 100 mejores asiáticos en Google se centra en los famosos que sin duda dan que hablar. Junto con conocidos actores y actrices de Bollywood, la lista incluye varias figuras de K-pop y K-drama. Esto refleja su reciente aumento en popularidad. K-pop y K-pop y K-pop y K-pop. K-pop y K-pop y K-pop.